Brenda Struminger Pregunta Struminger Cristina, ¿va a ser candidata o no va a ser candidata? Bueno, que... Todos los programas me vas a preguntar lo mismo Y es lo que me parece que nos importa a todos Sí, es lo que nos importa a todos Es lo que nos importa a todo el mundo En el frente de todos, no sabemos todavía si va a ser candidata Lo que sí pasó es que la semana pasada Un periodista muy importante Vinculado y que tiene mucha información Y que tiene opiniones afines Al kirchnerismo Y al gobierno en general Que es Gustavo Silvestre Dijo lo siguiente Iría como candidato A senador por la provincia De Buenos Aires Y en el Instituto Patria En el entorno de la vicepresidenta Se ha ordenado encender Todos los motores Porque a este momento Cristina es candidata Bueno, imaginate Por ahí para nosotros Es como mucho el ruido que se armó No sé si todos los que nos están escuchando Saben el revuelo que se puede haber armado Pero todas las preguntas empezaban a girar En torno a si esta información era real o no Perdón, dejame hacer un paréntesis La importancia de esto Porque los periodistas decimos muchas boludeces A veces con más información A veces con menos información La importancia de esto es que el gato Es un tipo de interlocución directa Con el Instituto Patria Y con el Senado Exactamente Mira, la pregunta es Digo, esto desde ya que no significa Que Cristina Kirchner va a ser candidata Porque no lo dijo ella Y hasta que no lo dice ella No es oficial Eso es así Ahora, puede ser que Gustavo Silvestre El gato Silvestre Lo haya adelantado Y que pueda llegar a ser Digamos, esa es la puerta que se abre Que se abre La pregunta también que se abre Es si este mensaje De que va a ser candidata A través de un trascendido No salió adrede Para forzar ciertos movimientos En el frente de todos Es decir Yo me inclino más por esta opción Más allá de si ella va a ser o no Va a ser candidata A que esta información fue Obviamente Fidedigna Digo, nadie está cuestionando Para nada Si es real Que le dieron esta información Al periodista Pero la pregunta es Si tenía otra intencionalidad Que es lo que por lo menos No lo digo yo Es lo que se empezó a comentar En el frente de todos En el oficialismo En el gobierno Decían El gato lo dijo Porque Y diferentes hipótesis Por ejemplo Para Forza Porque hay rumores De que Alberto Fernández Podría llegar a Querer competir igual Que es algo que terminó Deslizando hoy Ya se venía diciendo Desde la semana pasada Bueno O por lo menos Durante el fin de semana Que los periodistas Que hacemos política Y de oficialismo Preguntamos mucho Sobre este tema No, bueno Lo que está haciendo es Diciéndole No, no se te ocurra O inclusive No, no se te ocurra Tratar de Siquiera elegir Un candidato Es una pelea Es una pelea Con señales Políticas A través de los medios Públicos O por lo menos Eso es lo que describen Que está pasando Porque así se interpretan Estos mensajes De la misma manera Pero De la misma manera Que vos lo mencionaste En tu editorial Para el que no lo escuchó Alberto Fernández Hoy al mediodía Dos No, tres semanas Después de haberse bajado Con un video Oficialmente De la reelección Dijo una frase Que no es casual Y que por más que después La traten de relativizar Y traten de decir Que Bueno, no No es que dijo Que se vuelve a subir A la candidatura Etcétera No es casualidad Que lo diga de esta manera Dijo literalmente No me bajé De ningún lado Bajarse Decirse a casa Yo soy militante Y presidente Y mi mayor obligación Es trabajar en los problemas Que tiene la Argentina Para Punto Totalmente Señal política Más no se puede Para un punto ¿Qué? O sea Alberto Fernández Sigue en carrera No, es que no lo sabemos Son señales políticas Alberto Fernández Dijo que no Alberto Fernández Dijo que no Y hasta hoy es no Pero Fíjate como esto Que te acabo de leer Publicado en Infobae En la web de Infobae En Breaking News Está muy claro Que hay una pulseada Y esa pulseada Yo te digo Que se viene arrastrando Desde antes Porque Están discutiendo Puertas adentro A través de interlocutores No entre ellos Por lo menos Que se sepa Sobre todo Si va a haber paso No va a haber paso Y quién va a poner Al candidato Único O no Y si va a haber Un consenso Y con quién va a jugar Ese candidato Digo Si es Massa Va a jugar Plenamente Con Cristina Kirchner Y esto va a significar Por la ruptura Ante Alberto Fernández Y Cristina Kirchner Que Massa Que Alberto Fernández Quede corrido en lugar Y en ese caso ¿Qué hace Alberto Fernández? Que todos dicen Y es cierto Que tiene muy poco poder En este momento En el frente de todos Pero él sigue siendo El presidente Sigue siendo el presidente Del PJ Y sigue siendo Al fin y al cabo El que termina teniendo La lapicera Por más que no tenga El consenso político Vuelvo sobre este punto Sí, te veo muy ansioso Por decirme algo No importa qué es lo que va a pasar Vos me decís que adentro De lo que es El oficialismo ¿Alguien baraja La opción De que Alberto Fernández Finalmente sí se postule? Yo sé que hay amenazas De que esto podría llegar A pasar Inclusive a pesar De que se está De que hoy salieron Encuestas que mostraban Que su opinión Que la opinión pública En torno al presidente Ha bajado Digo Como te decía al principio Son señales Todo puede ser Yo personalmente No creo que Después de haber dicho Que no va a ser presidente Se vuelva a subir Sí, esto te demuestra Más allá de la pregunta fácil De si va a ser O no va a ser cada uno Esto te demuestra Que hay una discusión Fuerte entre los dos Después de un fin de semana De una semana Posterior esto Al discurso de Cristina Que no sé si te acordás Del discurso que dio Cristina Kirchner Hace más o menos 15 días Sí, en La Plata 13 días en La Plata Donde pareció abrir las puertas A un diálogo Y entonces Desde ahí se empezó A rumorear Que podría llegar a haber Una reunión entre ambos Rumorear no Digamos Los periodistas sabemos Que cuando preguntamos Y nos sacan cagando Digo No, ni ahí Es distinto Que cuando te dicen Sí, se está conversando Entonces vos por ahí Te acercás a una oficina De, por ejemplo Guado de Pedro Que también es Un interlocutor muy cercano Con Cristina Kirchner Que también dialoga Con el ala albertista De Alberto Fernández Y te dicen Sí, se está trabajando Para que haya una reunión Entre los dos Que no es lo mismo Que te digan No, ni ahí No hay ningún tipo de chance No se está hablando ¿Y eso por qué sería importante? La reunión entre Alberto Fernández Es importante Primero porque es el presidente Es la Más allá de su cargo Como vicepresidenta Que no es tan importante Como por supuesto El del presidente Por el peso específico Que tiene ella Político Para ponerse de acuerdo Sobre la estrategia electoral Cuando faltan Cuatro o cinco semanas Para la presentación De los frentes O sea Estamos hablando siempre Del 24 de junio Que es cuando Se presentan los candidatos Pero falta menos tiempo aún Para la presentación De los frentes Si van a ir Como un frente Todos juntos O el frente se va a romper Que eso también Siempre es una posibilidad En ambas coaliciones Y para ponerse de acuerdo Sobre justamente Lo que te decía antes Paso sí o paso no Va un candidato O van dos candidatos Van tres candidatos Van todos los que se quieran presentar A partir de entonces ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con los pisos De las mayorías Y las minorías Para después Definir Los lugares En las listas Para las generales O sea Para el 13 de agosto Posteriormente Al cierre de listas Por supuesto Digo Todos esos factores Son factores Que están desesperados Por empezar a ordenar Y que los empezaron a decir Más allá de que en general En el peronismo No sé Digamos Hay mucho cuidado de hablar Cuando no habla el liderazgo Es un partido muy verticalista Y el kirchnerismo más todavía Han empezado a aparecer voces Que lo empiezan a decir Con todas las letras ¿Y por qué lo dicen? Por ejemplo Gabriel Catopodis ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice? Se tienen que juntar Cristina y Alberto ¿Por qué les pide? ¿Por qué le pide algo a Cristina? Y porque abajo hay un aval Y conversaciones que dicen Bueno Forcemos esto Tratemos de lograrlo Ahora Esto depende por supuesto De estas negociaciones Estas conversaciones previas Pero al fin y al cabo Depende exclusivamente De que alguno de los dos Y esto parece loco El que lo escucha Pero realmente es así Porque te lo dicen Todos los que hablan con ellos Es una cuestión De quién levanta Primero el teléfono Y mientras tanto Se mandan mensajes Atrás de los medios De comunicación Todos nosotros somos Los espectadores De esa disputa de poder Gerardo Morales Que es el gobernador De Jujuy Que acaba de festejar El triunfo de su delfín Una palabra que te gusta Preguntar qué significa Que es un ministro De economía Carlos Zadir Dijo este fin de semana Algo que me pareció interesante Que fue Medio chicana ¿No? Pero por qué no se sientan A resolver los problemas De los argentinos Con una inflación Están hablando De si se van a reunir Alberto Fernández O Cristina Kirchner Suena medio Como un comentario Que haría una doña rosa Pero que fíjate Que cala bien Porque si te lo pones A pensar Es de sentido común Ya que los políticos Tienen que discutir En las internas Tienen que discutir poder A eso se dedican también Pero me parece Que es muy Hay una vieja discusión Que tuvimos nosotros En qué medida Tienen que discutir poder Y en qué medida Tienen que Gestionar Gestionar Y dedicarse a eso Bueno es que Alberto Fernández Se bajó justamente Porque decía Que tenía que gestionar Lo cual te hace pensar Bueno pero antes No estabas gestionando Digo Antes no estabas haciendo Las dos cosas al mismo tiempo Tipo pensar en tu candidatura Y esto Bueno cuántos meses No estuviste gestionando O gestionando apropiadamente 48 Digo Sí Qué sé yo Hablando de la reunión Un alfil Que recién lo mencionamos Alfil Soldado Persona cercana A Cristina Kirchner Decía esto Sobre una reunión Entre ambos Nosotros Estuvimos pidiendo Ámbitos de discusión Porque siempre Cuando los dirigentes Se escuchan Cuando los dirigentes Pueden analizar Las propuestas Que tienen sus compañeros Y sus compañeras Lo que hacen es Bajar el margen de error Con lo cual Siempre es bueno Juntarse Siempre es bueno Escucharse Siempre es bueno Escuchar Y acordarnos De donde venimos Bueno Guado de Pedro Ministro del Interior Tiene oficina En la Casa Rosada Pero su vínculo Principal No es con el presidente Que también Que es el que tiene El despacho ahí Sino con Cristina Kirchner Digo Una señal clara De que está A favor De que haya conversaciones Así como lo dejaron Trascender Y como te decía antes Que dicen Cerca de él Ahora en las últimas horas Hubo también señales De que podría llegar A haber cierta unidad En el frente de todos O cierto Cierto diálogo Con las posturas unánimes Que mostraron Con respecto A la publicación Que hizo La acusación Que hizo Cristina Kirchner Contra Patricia Bullrich Por la supuesta Eliminación De la información Que estaba en el celular De una de las secretarias De Milman Según dijo ella misma Y como figura En la causa Digo Todos los sectores Del frente de todos Salieron a Inclusive Alberto Fernández El frente renovador De Massa Salieron a decir Que esto era Una barbaridad ¿A qué juega Perdón ¿A qué juega Sergio Massa Todo esto? Recién lo decía yo En la editorial No se termina De entender bien A qué está jugando Para vos ¿A qué está jugando? Sergio Massa Está tratando De que le alcance La nafta Para llegar a ser candidato Básicamente Para decírtelo Bien en castellano Si vos ves No aparece prácticamente En los medios Hablando él en persona De otra cosa Que no sea economía Cuando lo han criticado Tampoco contesta Cuando lo han enojeado Tampoco contesta Digamos No marca posturas Se mantiene totalmente Alejado de cuestiones Con las cuales De las cuales está alejado Alejado totalmente Y que si no fuera Si fuera candidato Las marcaría No Silencio total Y está esperando Que la situación económica Le permita mostrar Algún tipo de mejora Pareciera ser Que no hay Ninguna mejora visible Porque los adelantos Del fondo No se están cerrando Eso es una variable Que también está esperando By the way Y que baje la inflación Entre otras variables Pero básicamente Esos son los puntos principales Y por ahora Parecería que no A todo esto Dicen que Podría llegar a ser candidato En caso De que la inflación No subiera Como una idea De bueno No explotó Podríamos estar peor Podríamos estar peor Esto obviamente Depende de la relación Con Cristina Kirchner De la aprobación Del kirchnerismo En general Y esa Como dijo Cristina Kirchner Está condicionado De ese apoyo Lo dijo en La Plata No lo dijo Con estas palabras Pero básicamente Mostró un respaldo Condicionado Muy bien Vamos a una tanda Y enseguida volvemos No te olvides De dejar el mensaje Qué cosa